Música Estamos interviniendo ahorita la vía departamental, la LM104, estamos en estos momentos y estamos visitando varios puntos y ahorita vemos un trabajo de buena calidad que se está trabajando aquí en la zona. Aquí estamos trabajando, es un mantenimiento rutinario, lo cual contempla el tema del perfilado, limpieza de cunetas, de broce, para asegurar el tema de la seguridad vial. La cobertura es total, es íntegra en toda la vía, cerca de 64 kilómetros que estamos interviniendo en la vía departamental LM104, de inicio a fin, es toda la vía en su totalidad. La vía beneficia a tres distritos, Manás, Gorgor y Huancapón, y de hecho es una vía, es la arteria principal de la provincia de Cajatán. Música Y estamos viendo que si hay trabajo, hay responsabilidad, están las maquinarias, está el ingeniero residente, el ingeniero supervisor, y ojalá que sigan, que continúen de esa manera, para que la obra quede muy bien. Y gracias a la gobernadora por la decisión política, que ha tenido a bien de apoyar a Cajatán como provincia. Nosotros sí vamos a ser bien categóricos en la fiscalización, pero asimismo vamos a rescatar y valorar también esa decisión política de nuestra gobernadora, en la que está dando bastante impulso a nuestros proyectos para la provincia de Cajatán. Y estas carreteras, definitivamente, el LM104 es bastante importante, porque va a generar un gran desarrollo para nuestras provincias, sobre todo para estos distritos de Gorgor, Manás y Huancapón. Música